Hola a todos y qué tal que salga un celular el cual nos ponga a pensar vale la pena invertirle tiempo vamos a mirar este caso tenemos este Mi 11 Lite 5G NE Lisa que llega con la siguiente característica cuando damos power un segundo inmediatamente queda en 195, 196 sin presionar más ya hay una falla en este dispositivo así es fácil es diagnosticar si el equipo tiene una falla en el punto inicial cómo se puede llegar a esa conclusión porque un equipo que enciende normal cuando se presiona su power un simple segundo tiene que consumir y caer a cero este es el ejemplo este equipo enciende y por eso el sistema no encuentra ningún problema como sabe que no presione 4 segundos decide volver a soltar su actividad pero cuando encuentra un problema lo mantiene sostenido con ese diagnóstico arrancamos decido poner a prueba un mito que hay en las redes sociales que cuando está en este consumo muy probablemente puede ser el procesador por esa razón decido tomar toda la precaución posible para no alterar nada de bajo los circuitos hago protección al módulo de wifi retiro el blindaje con aire caliente teniendo todas las precauciones posibles y comencemos a poner a prueba a ese mito como quiero ser extremadamente cuidadoso con la temperatura para comprobar este mito protejo lo que más pueda retiro el cpu en este caso él no trae epóxica por eso se facilita para nosotros hacer la extracción aplicó flus y con la malla de soldadora luego de esto hago una buena limpieza para dejar la guard lista para recibir su cpu al cpu le hago el mismo tratamiento aplico flus y con la malla de soldadora comienzo a retirar todo ese exceso de estaño y luego con alcohol isopropílico retiro el residuo de flus ahora miren como había quedado después de esa limpieza ahora le hago un tratamiento al cpu flus y estaño de 138 grados para cambiar la aleación y cubrir todos esos pads que estaban como quemados por ausencia de estaño y circulación de corriente suele ennegrearse de esa forma ahí vemos que ya quedó hecho el tratamiento al cpu luego tomo el cpu coloco el stencil en este caso el universal porque no teníamos el de ese modelo al momento de hacer el trabajo aplico estaño de 183 grados teniendo cuidado de que quede bien destruido luego con aire caliente a unos 330 grados empiezo a dar círculos primero externo esto para que no sepan de el stencil consigo que todo el estaño haya derretido y reviso que todas las esferas hayan caído para eso retoco aplicando más flus por si algunas todavía están pegados del metal caigan al circuito veo que una esfera no bajó entonces le hago presión y le doy calor solo a esa esquina para luego sacarlo de ese molde empezar a retirar algunos pedacitos que quedan y hacer una buena limpieza para poder tener el resultado final lo más óptimo posible luego esto me gusta ponerlo otra vez en el stencil ya estando limpio lo repaso con un bisturí con mucho cuidado para que todos queden del mismo tamaño y hacemos el último retoque con más flus y aire caliente y nos ha quedado de esta manera listo para confirmar este mito si todas las cosas van bien así debería de comportarse en la fuente de alimentación después de un power 129-130 y caerá cero aquí es donde se va a poner a prueba semito por eso hago tanta protección muchos vídeos ven que no protejo nada pero esta voz la quiero cuidar aplico flus debajo del cpu ubico el cpu estoy cuidando al máximo para no alterar nada por temperatura solo lo necesario para instalar el cpu porque la teoría dice con solo revaling eso debe salir de este problema después de instalar de nuevo el cpu vemos que el comportamiento es el mismo después de power se queda colgado en 200 esto lo queríamos hacer para confirmar una teoría de que se dice que cuando quedan 200 haciendo revaling al cpu muy probablemente se puede solucionar ahora vamos a intentar hacer el software convencional el dispositivo intentamos que sea reconocido por cable usb no es reconocido no genera puerto cuando se hace test point de edl si es reconocido y vemos como el cable usb del computador se está haciendo cargo de el consumo porque cuando desconecto el cable ahí aparece el consumo real de la fuente cuando y se desconectó de allá de el puerto que tenía el computador claro que lo desconecte ahí ya fue reconocido esto me indica que al menos el cpu está reconociendo un bloque de la memoria contestó y no obligamos a que el procesador ente en una conexión predeterminada y estamos pasando el software el último que existe para este modelo como se puede apreciar se queda configurando el dispositivo esto me indica que no hay una comunicación quizás con el sector en el cual se puede programar la memoria ya hemos reiniciado el programa y sigue igual vamos a pasar a bajar la memoria queremos seguir haciendo las cosas sin alterar nada por la temperatura por eso tomamos la precaución mayor retiramos esto por gravedad y de ahí hacemos la limpieza como es de costumbre al estaño que ha quedado ahí terminamos haciendo limpieza de los residuos que genera el flus hacemos limpieza a la memoria para luego terminar haciendo un rebaling sobre ella y así la caja la que va a leer esa memoria puede hacerlo sin ningún problema aplicamos estaño de 183 grados aire caliente hasta que las esferas se puedan ver y terminamos retocando por encima con este comportamiento voy a quedar tranquilo un equipo sin memoria a su primer segundo consume 83 84 miliamperes y luego de 5 segundos pasa casi a 100 miliamperes y debería de comportarse si las cosas van bien y la memoria está afuera debe generar puerto sin presionar nada y sin batería esto me indica el cpu si está siendo reconocido esperamos con ansia saber qué es lo que está sucediendo porque este equipo no enciende pero ninguna de las dos herramientas nos lee la memoria dándonos un reporte que están dañadas vamos a hacer una prueba con la otra memoria porque queremos que estén muy seguros y también nosotros de que no se dañamos un pincito de la herramienta justo cuando queremos combatir un mito en las redes sociales ahí vemos que esta que es una memoria de la misma categoría umcp si es leído ahí vemos la otra herramienta también la leyó y acá donde en lo frustrante para todo técnico encontrar esta triste noticia una memoria totalmente muerta es un problema para todos los que nos enfrentamos a este tipo de soluciones primero porque vamos emocionados a encontrar solución y acá hay algo donde primero ya no es rentable el cliente no tiene en su mente tener que invertir en comprar o un procesador nuevo o una memoria pero el técnico peor para poder dar solución tendría que comprar una herramienta hasta de unos 500 800 dólares para poder reprogramar e intentar darle vida a un dispositivo como estos fíjese en lo que rondan los precios del cpu y de la memoria en aliexpress que necesito para tratar de reparar entonces mire lo siguiente si tengo el cpu dañado pero la memoria del cliente está intacta nadie ha jugado con ella nadie la ha bajado y la ha reprogramado yo puedo comprar el cpu nuevo y instalarlo y en teoría cuando encienda va a validar la información y ser reparado pero hay un gran problema cuando se daña la memoria como en este caso requiero una memoria si es nueva y el procesador por obligación nueva tengo que tener una caja para reprogramarla pero si yo quiero solamente comprar el cpu debería de usar una memoria de un donante que esté intacta o sea que nadie la haya alterado por calor y que nadie la haya modificado para que en teoría cuando instale el cpu nuevo funcione ahora toda la odisea comienza cuando empiece a tomar dudas que programación tiene que archivos tenía esa memoria por eso se requiere una herramienta como estas por ejemplo está así como está con este set para leer memorias ufs ya aquí ha invertido 800 más lo que necesita del cpu conclusión todos sabemos que el cliente no va a pagar esto y que su información aquí no es recuperable su información ya está perdida este vídeo sólo informativo y poder ayudarlos a que descansen y se vayan a dormir temprano tranquilos cuando no encuentren solución espero que este vídeo despierte mucha curiosidad y que pueda saber cuando no hay solución en un dispositivo y que aunque exista la solución muchas veces no es rentable ahora sale la conclusión profe no es mejor conseguir una guardonante pues claro sale más barato que comprar memoria cpu y reemplazarla y si me hago un swap pues sería conseguir una board que esté muerta por otra cosa y que su cpu y su memoria estén intactos para usted llevarlo a ese cliente sin embargo sigue siendo un trabajo de mucho tiempo dedicación pero si ustedes son como yo que no pueden quedar con la duda y hasta que no encuentran el final de la historia no quedan tranquilos pues muchos lo hacen sigan viendo nuestros vídeos y sigamos aprendiendo entre todos